... Tramo final de Televisión Pública Noticias. Vamos a ver los goles de la fecha número 25 del fútbol argentino, los que se construyeron hasta ahora. Todo arrancó en el José Fierro. Gran gol de Atlético Tucumán. Lo hizo Fabio Álvarez después de una exquisita devolución. Del Pulga Rodríguez. Luego algunos malentendidos en la defensa de Banfield. Llegaba el gol de Leandro González. Y el tercero, David Barbona, de penal. Para el triunfo del Decano, 3 a 0. Belgrano y Patronato empataron 1 a 1. Matías Quiroga, el primero, para el patrón. Iba a empatar Mariano Bardieri para el Pirata, que acumula su segundo empate consecutivo. Tres en fila sin perder para el equipo de Gallego Méndez. Lindo gol de Román Martínez. Pleno empeine para el 1 a 0 frente a Lanús. De Lanús, digo. Frente Atlético de Rafaela. El segundo, el eterno, el incombustible Pepe José Sán. Para la victoria del equipo de Almirón. Talleres le ganó 4 a 1 a Sarmiento de Junín. Victorio Ramis, el primero. El segundo de el flaco, Asetiel Rescaldani. Buena actuación del equipo de Frank Darío Kudelka, que se llevó una goleada del Eva Perón. El tercero. Muchas ventajas en la defensa. De Sarmiento lo marcaba Jonathan Menéndez. El cuarto, Victorio Ramis. Nuevamente el descuento con un sabor especial. Se sumó el jueves al plantel del verde. Lo hizo Brian Fernández, que jugará estas últimas fechas a préstamo para el equipo juninense. Este gol de Darío Benedetto le dio a Boca el triunfo frente a Neubels y una sensación de alivio muy, pero muy importante. Tigre empató 1 a 1 con San Martín y San Juan. El remate de Menossi. No llega a controlar Ardente y el partido estaba 1 a 0 para los de victoria. Pero esta buena jugada de Manuel Denning le iba a dar el empate al equipo de Gorosito por 1 a 1. Ganó Arsenal y se escapa de zonas incómodas aumentando su promedio para el descenso. Gol de Leandro Rolón. El triunfo del equipo de López Rondona. Independiente con polémica le ganó 2 a 1 Huracán que se ponía en ventaja con el gol de Manuel Gigliotti en contra. Lo iba a guardar y sequía el barco de penal. Y en la última jugada del partido Walter Erbiti le daba el triunfo al Rojo que atraviesa un estado de bienestar absoluto y sueña con las copas. Godoy Cruz en Mendoza le ganó 3 a 0 a Vélez. Juan Garro con ese derechazo cruzado ponía el 1 a 0. El Morro Santiago García que ha vuelto con todo. Jugada preparada. Golazo. Golazo por todo. Por la concepción y por el remate. El tercero otra vez Garro. Gran campaña de Godoy Cruz el equipo de Bernardi. Y el gol de Alan Alegre como habíamos visto hace un ratito para la victoria del Tiburón ante El Santo. Fantástico triunfo de Temperley para terminar con el invicto Eduardo Domínguez en Colón. Abel Peralta el primero. Alexis Zárate con un desvío ligero que confunde a Jorge Brown el segundo y el tercero modelo de contraataque. Lo hizo Lucas Mancinelli para la victoria del Gasolero que va a pelear hasta el final. Cerramos con los goles de Defensa que tiene ataque. Defensa y Justicia le ganan 2 a 0 a Quilmes Ignacio Rivero y Andrés Ríos para la victoria del Halcón de Sebastián de Cacese 2 a 0 ante Quilmes.